¿Cómo están Family People? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, este va a ser quizá ya el último video para cerrar el incidente que tuvimos que inicia con el señor Néstor Castaneda, que inicia por no querer responder una pregunta. Se formó todo esto. Yo creo que ya las cosas han quedado bastante claras respecto a esto. Ahora, como número uno, quiero mandarle un mensaje al diputado Jorge Castro. En primera instancia, decirle que yo no tengo nada contra él, ni personalmente, ni políticamente. Yo creo que si tenemos algo a favor o en contra, no es basado en la persona, sino que es basado en la decisión que se toma. En eso, yo no tengo nada políticamente contra Portillo Cuadra, ni contra la de Vamos, sino en las decisiones que ellos hacen. Porque imagínense, ¿cuántas veces ellos no han votado a favor de cosas del gobierno? Y está bien. Políticamente, pues está bien. Su decisión está bien. Cuando hacen algo incorrecto, políticamente hablando, se les señala y se les recrimina. ¿Sí o no? Porque esa es la madurez emocional que debemos de tener. En la política no se debe de tener algo en contra de la persona, sino en la decisión que toma, sobre todo en el cargo político. En este caso, le voy a dar al diputado Jorge Castro un poquito más o menos de mi trabajo, a lo que yo ayudo a las personas. Una de las cosas que lastimosamente él tiene es que no tiene la seguridad dentro de sí. Y le voy a mostrar dos ejemplos. Primero, cuando Ellis hace la autonomía por él mismo de señalar a Néstor Castaneda, me parece fabuloso el que lo encara. Lo vi en redes sociales que dijeron, wow, mire cómo lo encara, miren cómo le hace. Y fue aplaudible. Pero posteriormente, usted menciona que se reúne con los demás diputados de la bancada Sian y toma la decisión que ellos quieren. Que la mayoría quiere y usted se somete. Quita su voluntad y ahora hace lo que ellos hacen. Hace lo que le dicen que hace. Y al final, usted se vio mal. Número uno. Número dos, cuando usted me quiso hacer la emboscada, usted narra que usted complació a su equipo de trabajo. Es decir, que su equipo de trabajo le dijo, mira, hagamos una emboscada y usted acepta. Pierde la autonomía porque se deja imponer lo que quieren los demás que me hagan. Y usted da el aval. Por eso es que usted al final termina mal. Porque quien se vio mal fue usted, no su equipo de trabajo. Ahí usted puede ver dos claros ejemplos de cómo es su personalidad. Si usted me permite, yo le puedo dar a usted un coaching de iniciación. Y le apuesto que usted va a terminar como un superhombre. Si usted me lo permite. Claro, que esto va bajo ciertos criterios. Porque estoy hablando de forma profesional. Quiero que usted vea esos ejemplos. Después reflexione dentro de su vida las veces que usted hace caso a todo lo que le dicen. Y las veces que usted ha tenido que reprimir algo por complacer a otros. Eso es lo que le ha pasado acá y le pasa a la mayoría de las personas. Por eso quiero decirle y extenderle desde hoy mi mano y decirle que trabajemos juntos. Y cuando digo juntos, no que me pida mi opinión. Sino que tome la decisión que usted siente en su corazón que se debe de hacer. No la que los partidos políticos le dicen que usted haga. Ahora, el diputado ha terminado posteando lo siguiente. Si Dios te pide hacer un arca, tal como se lo pidió a Noé, lo harías. Noé tuvo que apartarse de la ideología humana. En ese tiempo se reían de él. Así como se ríen de mí por creer en extraterrestres. Pero Dios sabía que Noé sería consistente al actuar. ¿Qué hubiera pasado si no? Si vas a complacer a alguien que sea a Dios y no al mundo. En esto, él ya está haciendo una autoreflexión de su mayor error. Hacerle caso a los demás. Haberle hecho caso a nuevas ideas. En votar por el corrupto, lo llevó al diputado a hacer esta cuestión. Luego sigue. Si vas a caminar con Dios, pues camina. En la misma dirección que él, se mueve. Bendiciones para todos. Y yo le pongo, diputado, yo quiero que sepa que no tengo nada contra usted. Ya pasó lo que pasó. Y eso, dejémoslo en el pasado. Aquí no hubo campeón ni perdedor. Lo invito a que siga en su labor. Tome siempre la mejor decisión para el pueblo. No la que le diga el partido. Que Dios lo bendiga. Y aquí yo veo mal que el diputado siga todavía dándole vuelta a esta cuestión. O sea, en ese mismo post, sigue él con su encuesta, posteándola, que como le digo, fue una captura de pantalla que él hizo cuando él iba ganando. Pero cuando él iba perdiendo, la eliminó. Dice, no hermano, no es complacer al pueblo con el mismo respeto del por qué no bloqueo a nadie. Y te diré, mi mensaje no es político. ¿Por qué quieres volver a lo político? Es sábado, quiero servirle a mi padre. Hermano, fíjate en el contenido del mensaje. El que hizo es irrelevante. Bueno, y ahí lo pone él posteando la encuesta otra vez. Y después le ponen, la pregunta es, ¿quién es tu Dios y por qué el dinero? Cuando llegan el desespero, usan a Dios. Y si Bukele le pide tirarse de un barranco, Bukele no va a pedir a nadie tirarse a un barranco. Entonces, ¿por qué reelegirlo? Y sigue, ustedes forman parte de esa arca. Y bueno, ahí siguen todas las personas y todos los cuestionamientos que a él le hacen. Bueno, yo lo invito al diputado Castro que deje ya ese tema por cerrado. Ya pasó lo que pasó. De mi parte, vuelvo a decirlo. Bueno, cerremos ya esto y usted solo tiene que saber, diputado, que los ojos de la población ahora están abiertos y su mente también. Que lo que pasó con ARENA y el FMLN, cerrar los ojos ante el fanatismo, fue un error de 30 años de sangre, de saqueos, de migración. Y eso ya no va a volver a pasar. Así que, de mi parte, voy a cerrar este episodio, al menos, al menos, que sienta que las cosas ya no están yendo por el camino de paz y la tranquilidad. Solo haré un video más, pero ese video más no lo haré en el canal de política, sino en mi canal del conocimiento prohibido, donde están todas las personas que están con la conciencia abierta. Que no son nacionales, son personas internacionales, de diferentes países, en donde voy a demostrar el esquema del pensamiento de Matrix y el que no vive dentro del pensamiento de la Matrix. Lo voy a analizar desde una forma profunda, sin linchamiento político, que no tiene nada que ver con la política. Sino de dos tipos de energías que estuvieron en un mismo lugar. Bajo esa óptica lo haré en mi otro canal del misterio, que no tiene nada que ver con política. Así que, con esto, cerramos el broche de oro. Quiero darle las gracias a todos por todas sus oraciones que han puesto en mí. Y bueno, de paso también quiero reconocer que la bancada Sian, a raíz de este incidente, ha procedido que muchos diputados me han desbloqueado de sus redes sociales. Ahora puedo ver cuál es el trabajo que ellos realizan dentro de la Asamblea Legislativa. Lastimosamente tuvo que pasar esto para que me desbloquearan de las redes sociales, pero me parece muy bien. En cuanto a la entrevista de Dagoberto, se las he subido por pedazos, debido a que dura casi que las dos horas. Dura. Uh, hablamos muchísimo. Fue algo fenomenal. Así que, con esto, termino todo. Y quiero decirle a las personas, que espero que me hayan entendido, de que esto no se trata de visualizaciones, como muchas personas, muchos youtubers creen. Porque como ellos piensan como youtubers, piensan que todos piensan así. Yo no hago eso. Yo me dedico a otras cosas, como usted bien lo sabe. Eh, y esa es la diferencia. Muchas gracias por todo, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.